Hola, buenas noches, bienvenidos al debate, bienvenidos a la televisión pública de Ceuta. Durante los próximos minutos vamos a conocer cuál es el contrato que las diferentes formaciones políticas tienen con ustedes de cara al próximo día 28, al próximo domingo. Es momento de democracia, es momento de debatir, es momento de conocer cuáles son sus propuestas. Si les parece les presento a nuestros candidatos y a continuación les explico cómo va a funcionar este debate. Como ya les digo, van a tener la ocasión de conocer cada una de las propuestas que tienen ellos en temas muy importantes. Está con nosotros Sara Abdesela, muy buenas Sara, representante, candidata al Congreso por Unidas Podemos, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido también Guillermo Martínez, muy buenas. Buenas noches. Candidato al Congreso por el Partido Popular. Gracias. Vamos a presentarles también a Tamara Guerrero, muy buenas Tamara, candidata al Congreso por Ciudadanos, bienvenida. Gracias Cristina, buenas noches. Bienvenido también don Rafael Rodríguez, muy buenas. Hola, buenas noches. Candidato de Vox al Congreso y también José Simón, Pepe Simón, candidato al Congreso por el Partido Socialista. Bienvenido Pepe. Gracias. Bueno, pues dicho todo esto les explico cómo va a funcionar este debate. Hemos hecho cinco grandes bloques. Vamos a empezar cada uno de los bloques por cada uno de nuestros candidatos en función del número de votos que obtuvieron en la pasada campaña del 2016. Y a partir de ahí van a tener dos minutos de exposición cada uno. Hemos acordado que en esos dos minutos que los pondrán a consumir al principio de su exposición o dejarse algunos restantes para el resto, podrán hacer a continuación pues cada una de las propuestas o rebatir a cada uno de los candidatos. Al final de estos cinco grandes bloques que yo ahora les voy a relatar lo que van a tener es un minuto para intentar contarles a todos ustedes en ese tiempo reducido qué es lo que quieren de cara al próximo día 28. Pues dicho todo esto les anuncio los bloques Inmigración y Frontera, Bienestar Social, Economía y Empleo, Educación y Sanidad e Integridad Nacional. Vamos a comenzar con el candidato de voz con Rafael abriendo el bloque con Inmigración y Frontera. Yo a todos ellos les voy a ir marcando el tiempo, a todos ustedes también lo van a poder ir escuchando para que se orienten en cuanto a lo que van a poder contar en este rato. Pues cuando quiera Rafael, Inmigración y Frontera. Muchas gracias. Bueno, la ciudad de Ceuta vive una presión migratoria muy grande que se traduce en una inseguridad en la ciudad, que se lleva al puerto y que permite un mal funcionamiento del mismo. Esto es como consecuencia de una frontera completamente permisible que deja pasar sin un control excesivo toda esta inmigración que no tenemos nosotros. El otro día, hace dos días, hemos visto cómo hubo una reyerta en el puerto y el puerto de Ceuta volvió otra vez a figurar en el mapa internacional de los puertos inseguros de esta ciudad, de este país. Por lo tanto, yo creo que esta presión migratoria que está sufriendo la ciudad y el puerto debe ser controlada de alguna forma. Luego tenemos un vecino, Marruecos, que no nos respeta y además considera que Ceuta y Melilla no son españolas. Nosotros creemos que para evitar y parar la llamada de esta inmigración, que Marruecos nos respete, crear un muro, quitar las concertinas y construir un muro de hormigón de tal forma que para esta inmigración y esta presión migratoria que está sufriendo la ciudad y el puerto y además de dar a la frontera de recursos humanos, físicos y jurídicos que no tiene. Creemos que es una forma de parar esta presión migratoria que tiene la ciudad y el puerto. Pedía la palabra Guillermo Martínez. Sí, buenas noches a todos los candidatos y a los radio oyentes. Y bueno, nosotros no compartimos este criterio de voz. Sí que consideramos que es absolutamente imprescindible que la frontera deje de ser permeable y que se acometan las obras de remodelación de la frontera del Tarajal que proyectamos en la ley de presupuestos del Gobierno del Partido Popular de 2018 con un importe plurianual de 18 millones de euros. Sí coincidimos en este caso con vos de que es absolutamente imprescindible incrementar la plantilla de policía y guardia civil destinada en nuestras fronteras y en nuestro perímetro fronterizo. Pero no compartimos la oportunidad de construir un muro. Nosotros creemos que tenemos que tener una frontera absolutamente infranqueable que debe tener los mejores recursos tecnológicos, materiales y humanos para evitar que se pueda acceder a nuestro territorio pero tiene que ser a su vez fluida porque nosotros consideramos que es absolutamente imprescindible mantener una buena relación cultural y económica con nuestros vecinos del Reino de Marruecos. Toma la palabra Rafael 20 segundos. Sí, bueno, aquí está lo que decís. El muro que queréis construir en el puerto, no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces hay que ser congruente. Si vamos a construir un muro en el puerto, también habrá que construir en la frontera que es más peligroso. Es congruente porque una cosa es el puerto y otra cosa es la frontera. Ustedes pretenden que simplemente un muro que aísle Ceuta del resto del mundo. Nosotros lo que pretendemos es garantizar la seguridad de una infraestructura crítica como es la portuaria que, por cierto, usted cuando estuvo allí no le prestó la debida atención. Bueno, yo estuve ocho meses y vosotros lleváis 18 años. Es decir, que también hay que ser consecuentes. Si luego hay otra cosa, el muro no contra el mundo, sino contra un vecino que nos es infiel muchas veces. Tiene el tiempo agotado. Tenéis para hablar vosotros quién quiere continuar con este tema de inmigración y frontera. Si me permite, yo puedo seguir con ese tema. Por supuesto. Mire, la realidad es que ambas formaciones, tanto el señor Martínez como el señor Guerrero, han sido incapaces de solventar esta situación y a las pruebas me remito. Usted, por ejemplo, ha ocupado el cargo durante meses en el puerto y no ha habido ninguna solución. Es más, ha visto ver una situación tan desastrosa en ese puerto, que por cierto ha sido un pelotazo inmobiliario, que hay que decir las cosas como son. Por cierto, me hubiera gustado que usted, el señor de Vox, tanto que hablan de ciertas causas nobles, que no lo son porque la violencia verbal, no en su caso, pero tal vez en sus líderes, les desacredita. ¿Qué han hecho ustedes en ese momento, en esos meses? Absolutamente nada. Y ni siquiera han denunciado una situación que es de auténtica vergüenza, con aquellos chalets de lujo, especulando, especulando con suelo público. Usted lo que hizo es irse y ahora viene a dar lecciones después de estos cuantos meses, ¿viene usted a dar lecciones de qué? ¿A dar lecciones de qué? Porque, mire, lo único que ha estado usted utilizando a su propio partido, a su propio partido como herramienta de venganza personal, es evidente, hacia Vivas o hacia el Partido Popular. Haber solucionado cuando se le pedía el tema y haber denunciado cuando había que denunciarlo el tema. Y con respecto al señor Martínez, yo le digo, por favor, deje de hablar de presupuestos, porque ustedes lo único que hacen es poner la primera piedra y nunca acaban la obra. Especialmente en la frontera. Tuve la posibilidad de escuchar de primera mano a comerciantes muy reconocidos, de reconocido prestigio en el Tarajal. Se sinceraron conmigo y me dijeron que lo que ha ocurrido allí... Un minuto. Lo que ha ocurrido en el Tarajal, básicamente, es que ha habido una situación de carencia de todo tipo de medidas y, sobre todo, me dijo una cosa que me dejó muy impactado, que estaban ustedes como bloqueados, los del Partido Popular estaban como bloqueados, no sabían dar salida a esta situación. ¿Quién le ha dado salida a la situación? El gobierno del Partido Socialista. La delegación de gobierno que está trabajando sobre el terreno, que ha mejorado la situación. La carretera en E352, por ejemplo, había un atasco impresionante en la zona del Tarajal. Estaba la obra inacabada y nosotros tuvimos que cambiar de empresa porque tenían una empresa de bajo coste. Tuvimos que recurrir a Frenovial para arreglarlo. Todavía no ha intervenido Ciudadanos, no ha intervenido Unidas Podemos. ¿Queréis intervenir sobre este bloque? Guillermo, le quedan algunos segundos también. Tamara. Gracias, Cristina. En primer lugar, estamos todos de acuerdo que la frontera presentó unas condiciones que son bastante pecarias. Le hace falta una remodelación, por supuesto, optimizarla en recursos materiales, humanos y tecnológicos. En Ciudadanos apostamos por un desarrollo digital de esta frontera que nos permite garantizar el acceso de las personas y las tengamos totalmente controladas. Al PP y al PSOE me gustaría decirles en esta ocasión que estoy de acuerdo con muchas de las propuestas, de arreglarlas, de solucionarlas. Además, trae problemas bastante importantes para nuestra ciudad, entre ellos el comercio y la inseguridad, pero creo que han tenido tiempo suficiente mediante los años de gobierno para hacerlo. En concreto, al señor Simón me gustaría preguntarle cómo su partido ahora propone quitar una concertina, que además puso optimismo. ¿Puedo responder a eso? ¿Me gustaría terminar a mí? Vamos a terminar por alusiones, sí. Además, saluden que es inhumano. Ahora es inhumano y antes no. Hay que tener criterios y hay que mantener la palabra a lo largo del tiempo. Con respecto a Vox, me gustaría preguntarle a este hombre, y creo que estoy de acuerdo con Guillermo, cuando dice que el puerto es importante, que el puerto hay que protegerlo, pero ¿usted sabe cuántas personas han pasado la valla inmigrantes en Ceuta? ¿Me podría contestar? ¿Este último año? ¿Sabe cuántas personas? Son segundos lo que estamos rascando. Yo no sé cuántas personas, yo lo que sí sé es la inseguridad que se ha producido. ¿Y sabe cuántas personas han llegado a las orillas de Andalucía? Yo sí se lo puedo decir. 1.500 Ceuta, porque soy de Ceuta y me preocupa mi ciudad. Usted ha hablado del puerto, ha tenido la oportunidad de crear riqueza en ese puerto, porque no lo ha defendido. ¿Cómo va a defendernos en Ceuta? ¿Poniendo un muro también en el mar? No, no, en el mar no hay muros. Por supuesto, pero eso es una solución para la frontera. Lo que sí es evidente es que si nosotros impedimos el paso por la frontera lo máximo posible, menos problemas. ¿Con muro y con francotiradores, no? No, no, francotiradores no. Eso lo dice usted, no lo puse yo. Por favor, Sara, sí, sí, Sara continúa ahora. Damos unos segundos luego para responder. Guillermo también quiere responder. Sara es la que tiene dos minutos. El resto, don Rafael, le hemos dejado ya un tiempo considerable para contestar. Vamos por orden, Sara. Está pasando por alto algo muy importante. Somos demócratas, defendemos y defenderemos un Estado democrático cuyas políticas deben basarse en las políticas europeas de los derechos humanos, señores de Vox. No podemos criminalizar a las personas que huyen del hambre y de la guerra. No podemos tratarles como meras mercancías. Los partidos reaccionarios que no cumplen con el Tratado de los Derechos Humanos están difundiendo bulos y a ustedes eso se les da muy bien en las redes sociales. Os dirán que el que llega en patera te quitará el trozo de pan. Y no, el que te roba lleva traje y corbata. Especula para subir el precio de tu alquiler. Tiene paraísos fiscales. Y no hace más que subirte la factura de la luz. El problema en España no es quien entra, es quien sale. Tenemos a jóvenes con talento fuera de nuestro país, de nuestra ciudad, porque los que nos han gobernado no son capaces de revertir esta situación. El auge de la extrema derecha es una realidad preocupante. Son una ofensiva para la libertad de los derechos humanos. Tenemos propuestas concretas, que también creo que es lo que se viene a hablar aquí, de propuestas. Hay que cerrar los CIEs, ya que vulneran los derechos humanos. Hay que terminar con las deportaciones en caliente. Nuestro país tiene que cumplir con el cupo de refugiados asignado por la Unión Europea. Se habla de ocupación, de invasión. España ni siquiera ha cumplido con el cupo asignado por la Unión Europea, ¿de acuerdo? España tiene que ser un referente europeo, que diga no al modelo fascista de Trump y Salvini. Te quedan todavía algunos segundos. Pepe, por alusiones, quería contestar a Ciudadanos. A Tamara también le queda algún tiempo. Luego intervendrá Guillermo. Tiempo agotado ya de sobra. El Partido Socialista Obrero Español, se lo digo a la líder de Ciudadanos... Es poco tiempo el que tienes, Pepe. Sí, vale. Compagina, más que ningún otro, la seguridad y la humanidad. Evidentemente, las concertinas son lesivas, no creemos en ellas. Las cosas pueden cambiar porque, de hecho, la tecnología se va desarrollando y, solo a cabo, hemos desarrollado una tecnología de digitalización para, precisamente, solventar no solo lo de las concertinas, que se cambiará por una especie de rollo que impiden pasar, pero sin un carácter lesivo. Y tenemos una tecnología de digitalización que está en marcha, aparecerá en junio y permitirá, además, un seguimiento de todo tipo de ciudadanos... Pepe. ...en la frontera. Por cierto, solo una cosa, ¿nos acusan de que en la frontera hay todo un desborde de inmigrantes? Pues no. Voy a tener que volver a dejar hablar a don Rafael porque, si no, os vais sumando unos con otros. El CETI se ha reducido, el CETI se ha reducido. Yo quiero aquí... Luego lo comentaré en el tema del bienestar. Hay más bloques de los que hablar, Tamara, por alusiones. Cristina, ¿puedo hablar de esos temas en otro? Podrás hablar de lo que quieras en cualquier momento, Pepe. Vale, que no sean temas zapatos. Creemos que no tenemos que dejar de demagogia con este tema y no perder el hilo de la importancia de que sí, es cierto que hace falta una frontera digital, qué pena que la quieran poner ahora, pudiendo haberla puesto antes, pero es importante que recordemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad nos protegen. Efectivamente, hay que dotar de más efectivos, pero sobre todo hay que establecer unos protocolos de actuación para estas personas. Hay que garantizar, hay que protegerles con sus garantías jurídicas. Es importante, no lo olvidemos. Diez segundos, que si no tenemos que empezar a volver a dar y te quedan 20, Guillermo. Quiero decirle, parece que pasaron por allí, cuando con respeto al puerto, porque al puerto ustedes mandaron, tuvieron organización y aparte tienen en el Consejo de Administración dos señores. El gobierno al precio popular es que durante mucho tiempo no ha hecho nada. Pero si nosotros no estamos gobernando. Nosotros hemos estado solo 10 meses. Pero si es que no estamos gobernando. Y usted ha estado ese mismo tiempo y se ha ido y ahora viene para navegar. No, no, pero si ustedes tienen en el Consejo de Administración, tienen un señor que no dice nada. No les he escuchado en casa, tienes 20 segundos. Muchas gracias, muchas gracias, Pepe. Bueno, no se os escucha, porque tenéis bajado el micrófono, si puedes, Guillermo, si te lo permite tanto Pepe como con Rafael. Hay más debate, de verdad, que no os vais a quedar sin deciros nada. Lo que sí me tenéis que respetar son los tiempos, porque si no el resto también le tenemos que ir sumando. Yo creo que esto no sería justo de cara a la ciudadanía importante. También 20 segundos, Guillermo, y aquí sí que vamos a ser muy estrictos. A no ser que Sara quiera apuntar algo más, que creo que le quedan 10 segundos. Yo quiero apuntar que respeten un poquito a la audiencia, que no se entre las canas así de esta manera. Que respeten a la presentadora y a los turnos, por favor. Nos haremos respetar. Sara, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, el tema era inmigración y fronteras, y yo creo que uno de los principales problemas que tiene vincular la inmigración y la frontera en esta ciudad es el incremento de la llegada de menores extranjeros no acompañados, que como se puede ver en este gráfico, desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, se ha duplicado el número de menores atendidos en los centros de tutela de la ciudad. Y es consecuencia, principalmente, y el número de inmigrantes que han llegado a España se ha incrementado exponencialmente, como se puede ver en este gráfico. Finalizamos este bloque. Muchas gracias, Pepe, gracias, Guillermo, gracias a los demás también. Vamos a coger aire, lo digo, para abordar otro tema que también es importante, que es bienestar social. Este tema y este bloque lo hable la candidata de Unidas Podemos. Unidas Podemos tuvo un 10,90% de los votos en las pasadas elecciones, en el año 2016. Sara, inicias este bloque. Porque yo, si quieres, te marco el minuto para dejar o para reservar algún tiempo, por si así lo estimas oportuno. De acuerdo. Bueno, nosotros hemos asistido en España a una de las mayores movilizaciones de pensionistas que han tenido que salir a la calle a pedir unas pensiones dignas. Nosotros lo que pedimos es aplicar el artículo 50 de la Constitución Española y debemos blindar este derecho de actualizar las pensiones al IPC por ley. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas a 600 euros. En cuestión de vivienda, que también es importante, queremos aplicar el artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Queremos blindar este derecho como un derecho fundamental. En España hay 3,4 millones de viviendas vacías. Tenemos el mayor stock de viviendas vacías de toda la Unión Europea. Queremos intervenir el mercado de alquiler para impedir subidas abusivas. Ninguna familia tendrá que pagar más del 30% de su renta en concepto de alquiler. Esto lo saben muy bien los ciudadanos ceutíes, que dedican la mayor parte de su renta a pagar alquileres abusivos y el Partido Popular no hace nada para intervenir el mercado y acabar con esta lacra. Queremos crear un gran parque de alquiler público de precio asequible y para ello hay que luchar contra los fondos buitres y los especuladores. Por si lo quieres reservar para más adelante. ¿Quién quiere intervenir en el bloque de bienestar social a continuación? Tenemos dos minutos. Hay que hablar de estos asuntos. No vamos a hablar solamente de los que algunos os interesen más que otros. Vamos a hablar todos. Lo digo porque me vayáis pidiendo la palabra como queráis. Sí, hay problema. Creo que veas, Guillermo. Un minuto. Sí, sí. Te marco el minuto. Rápido, aunque sé que estamos en otra temática, quiero desmentir esta situación que dicen que se da en cuestión de inmigrantes, que es insoportable y este tipo de cosas. No. Reducción del número de inmigrantes residentes en el centro de estancia temporal. Cuando llegó la delegación de gobierno nos encontramos con 740. O sea, una ocupación del 120%. Cuando llegamos. Y ahora la ocupación es del 74%. 382 personas. Ha bajado. ¿Bienestar social? Bienestar social. Mire, ese es básicamente algo que va unido a nuestro Partido Socialista. Es nuestra seña de identidad. El permiso de paternidad. No solo cosas que proponemos, sino que ya hemos hecho. De 5 a 8 semanas, consiguiendo la igualdad real. Alcanzaremos las 16 semanas en los próximos 3 años de forma progresiva. Aprobaremos una ley de las familias para que las familias monoparentales y monomarentales, con dos hijos o más a cargo, sean reconocidos como familias numerosas. Y el ingreso mínimo vital, que diré después, en el siguiente minuto. Señor Simón, por dos se ha multiplicado el número de menores extranjeros que han llegado a Ceuta, desde que ustedes en gobiernan. Abordamos la siguiente cuestión y dejamos de hablar, por favor, todos. Algo que os pido a todos es que escuchemos y dejemos de hablar. En el tema del bienestar social, la izquierda se atribuye históricamente el mantra de que son los partidos que defienden el bienestar social. Nosotros pensamos que la mejor política social es la creación de empleo. Y todos sabemos que cuando entra el PSOE en el Gobierno sale el empleo por la ventana. Ahí están los datos, los datos de ayer, señor Simón. Entonces, entendemos que la mejor forma de fomentar una política social es dándole a cada individuo la posibilidad de desarrollar su proyecto vital, adquirir su propia vivienda, adquirir sus propios alimentos y no ser subvencionado por la Administración General del Estado. Y en relación con las pensiones, de acuerdo en que es necesario incrementarlas, pero tan importante es incrementarlas, que, por cierto, en el Gobierno del Partido Popular se incrementaron de medio un 16%, ¿cómo garantizar la posibilidad de que se puedan pagar? Y para eso es fundamental, una vez más, que haya empleo y cotizantes a la Seguridad Social. ¿Tamara? ¿La pedí primero? No, no, no. Don Rafael, yo creo que me da igual. Efectivamente, nosotros estamos por que hay que tener empleo, pero Ceuta tiene el 31% del paro, el mayor paro de España. Ese 31%, el 40% está por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, yo creo que esto de que estáis creando empleo no lo veo claro. Y luego, evidentemente, nosotros queremos liberalizar el suelo con objeto de construir viviendas sociales para acabar con la infravivienda que existe en Ceuta. Pero bueno, aquí han estado los dos partidos y no han resuelto el problema. Es un problema real, es un problema real que hay una infravivienda, es un problema real que hay un problema enorme, y es un problema real que la juventud no tiene futuro. La juventud no tiene futuro y tiene que ir a la inmigración y tiene que ir a la península o a otras ciudades. Por lo tanto, eso es una regla. Con respecto al bienestar social, bueno, pues nosotros somos partidarios. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen enfermedades correspondientes al embarazo, darle la baja como si fuese de maternidad y coste cero para las empresas. Aumentar a seis meses en la maternidad, en caso de que los hijos tengan deficiencias, al año. Es decir, queremos las guarderías, queremos implementar todo lo que corresponde a la sociedad. Tamara. En Ciudadanos creemos y queremos convertir a España en el mejor país para formar una familia. Y para ello tenemos que promover la natalidad, porque la natalidad nos va a garantizar el futuro y también las pensiones que comentaban. Por supuesto, tenemos que garantizar el estado de bienestar. Cuando hablamos de la familia, tenemos que darle facilidades a esa familia. Empezamos por los permisos de maternidad o paternidad, ampliables hasta 36 semanas. Hablamos de la conciliación de la mujer y de su vida profesional y laboral. En este punto me gustaría comentar algo. Cuando hablamos de conciliación, hablamos de que la mujer y el hombre en igualdad de condiciones puedan desarrollar su trayectoria profesional, pero a la vez atender a sus hijos. Entonces, si no dotamos a las familias de facilidades para que puedan, primero tener hijos, creando empleo y empleo de riqueza, no destruyéndolo. Y por otro lado, atendiendo todas las prestaciones que pueden tener, como pueden ser las bonificaciones que proponen Ciudadanos por bajas de maternidad, bonificación del 100% por mujer que se incorpora al puesto de trabajo, bonificación por la persona que va a sustituir a la mujer. Pero no me gustaría acabar sin decir algo acerca de las pensiones. Comentaba, me iniciaba la exposición diciendo que las familias, Ciudadanos creen las familias y apuestan por las familias de España, incentivando la natalidad y con ellas garantizando el futuro y esas pensiones. Pero claro, hablamos de pensiones y jugamos con la demagogia de nuevo, engañando a los más mayores. ¿Por qué? Porque hablan de pensiones y bueno, el PSOE, ¿cómo va a brindar esas pensiones? Hemos subido el 3% a los pensionistas. ¿Con una reforma constitucional, como hizo, para pagar la deuda de Merckx? Los 400 CUTs han visto beneficiados de la pensión de violencia. De hecho, ustedes, ¿cierto, que no la han bajado, pero la han congelado? No, eso fue puntual en la época de... Si el IPC crece, las pensiones deberían de crecer. No, no contextualizan ustedes la... Discúlpeme, por favor, respétenme el turno, porque yo se lo he respetado, usted en todo momento de palabra, por favor. No contextualizan. Bueno, es que este hombre no para interrumpir, es bastante complicado. Lo siento, lo siento. Deja mucho que desear a la forma. Agradecería que se respetase. Para no entrar en más debate y más peleas que no llevan a ningún lado. Que Ciudadanos es un partido nuevo. Que confía en que los votantes, el día 28, van a confiar en la mejor opción, porque no venimos proponiendo nada de fallos anteriores. Que nuestra propuesta es crear familia, crear riqueza, y para eso tenemos que dar un empleo digno que no haga los trabajadores pobres. Y las pensiones no se van a garantizar con propuestas falsas, como hace el PSOE. Sara, un minuto. Lo digo por contextualizar el tiempo. Si mis compañeros me pueden marcar qué tiempo le queda a cada uno de los candidatos. Yo se lo transmito a todos ellos. A Sara le queda un minuto. A Guillermo le quedan 22 segundos. Está tu tiempo culminado. Rafael, 20 segundos y 20 segundos me apuntan. Así que yo creo que si Sara y luego por alusiones contestamos, sí creo que podríamos finalizar el bloque. Hablamos de bienestar social y de familia. Y a mí me gustaría mencionar algo que nadie ha mencionado, y es la dependencia. Queremos situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia, con un sistema público y suficiente de cuidados de larga duración para personas dependientes. Con esto crearemos hasta 400.000 empleos. Defenderemos el derecho de los cuidadores y cuidadoras, no profesionales, a cotizar y recibir prestaciones como la del desempleo. Se han hablado de mujeres en esta intervención. Hemos tenido una de las mayores movilizaciones del 8M, aunque aquí hay algunas formaciones que no la compartan. Queremos trabajar para una constitución decididamente feminista, que definirá los cuidados como derecho fundamental. Lucharemos contra la violencia machista con una dotación anual de 600 millones de euros. Y también queremos crear una alternativa habitacional para mujeres que sufren violencia machista. Pues en estos momentos 20 segundos a cada uno de los candidatos para poder cerrar este bloque. Pepe, ¿querías por alusiones contestar? Nadie ha hecho más que el Partido Socialista, no ha habido ningún otro partido que haya hecho más por las pensiones. De hecho, vamos a blindar las pensiones en la Constitución Española, para que se revaloricen conforme al IPC. Y además, el copago farmacéutico que estaba en nuestros presupuestos, que afectaba a 7 millones de personas, lo íbamos a eliminar. Por cierto, la congelación fue puntual en la época más dura del gobierno de Zapatero, y solo afectó a las pensiones más altas. 5 millones quedaron exentos en el sentido en que fueron revalorizadas sus pensiones. Hagan el favor de no mentir a ciudadanía. Finalizado el tiempo. Ustedes, una subida solo del 0,25%. Eso sí que es congelar pensiones. Bueno, aquí parece que ninguno de los gobernadores, el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre están arreglando las pensiones, la vivienda, el paro. Y las pensiones, cada vez hay más problemas. La vivienda, cada vez hay más infravivienda y el paro, cada vez más paro. Entonces, pido que nos den oportunidad a los que no hemos gobernado, para que resolvamos este problema. Sí, por favor. Lo que quiere es que hagan en el Gobierno de la Nación, así usted, que fue director general durante seis años. Pero, en cualquier caso... ¿Y ustedes cómo pretenden arreglarlo? ¿Privatizando las pensiones? No, le pregunto qué es lo que llevan en su programa. Sí, conteste rápidamente. Yo pido la diligencia y rápidamente. Sí, llevando el sistema sueco. Que no creo en Suecia sea un país donde se pueda poner en duda las pensiones. ¿Privatizando servicios públicos? No, no, eso no es privatizar. Es que hay que enterarse. Es una parte, un reparto y otra parte de capital. Yo quería cumplir con dos cuestiones. Bueno, yo quería un segundo que me dijo lo de... Bueno, no es lo mismo. Guillermo y finalizatamara. No se puede estar a todos los frentes, Guillermo. Sí, yo quería decir que no será difícil que nos pongamos de acuerdo con Ciudadanos en el fomento... Porque coincidimos programáticamente en el fomento de la maternidad y en el fomento de la defensa de la familia. Y una última cuestión, muy breve. Tan importante es en el bienestar social cubrir las necesidades básicas como también el fomento del ocio. Y en ese aspecto no hay ninguna medida que haya tenido más incidencia que la bonificación al transporte que ha permitido que los ceutíes puedan viajar a la península a un 50%. Pasamos con Tamara a finalizar este bloque. Para garantizar el estado de bienestar lo que hay que hacer son medidas realistas. Para ello, ¿cómo podemos garantizar el futuro y las pensiones? Pues promoviendo una natalidad, ayudando a las familias que tengan niños, dando empleo que dé riqueza, que te permita llegar a fin de mes. Así las familias y todo aquel que tenga el sueño de formar una familia lo va a poder hacer. Poder tener más de dos hijos, aumentar la natalidad y conseguir que esas pensiones se aseguren sin necesidad de blindar ni prometer cosas que no se pueden hacer. Bueno, pues finalizado este bloque, lo que sí es cierto que os digo que el bloque que viene a continuación os va a dar tiempo a continuar con este porque vamos a hablar de economía y empleo. Yo creo que son cuestiones muy ligadas. De ahí este orden que hayamos marcado y es un bloque que inicia Ciudadanos. Un partido que en la pasada campaña conseguía el 11,52% de los votos en nuestra ciudad. Tamara. Bien, Ciudadanos es un partido de los autónomos, así nos definimos. Nos encantaría definirnos como el gobierno de los autónomos porque creemos que la empresa privada es el motor de cualquier economía, de cualquier país, de cualquier ciudad. La empresa privada es la que genera las riquezas necesarias a través del pago de sus impuestos para pagar las camas de hospitales que utilizamos, las carreteras que utilizamos. Tenemos que hacer de Ceuta una ciudad rica en inversiones, que de esas riquezas se proyecte en creación de empleo y empleo de calidad. Y no limitarnos a hacer una receptora de subvenciones, que está muy bien, pero con riqueza todo es mucho mejor. Me gustaría destacar que tenemos una tasa de desempleo de 33%, un dato alarmante a nivel nacional. Y esto solo se construye y solo se refirma creando un empleo de valor, un empleo que sea de calidad. Le queda un minuto todavía a Tamara y dos segundos más, así que todavía tiene tiempo para hablar. Continuamos con este bloque de economía y empleo. ¿Quién quiere tomar la palabra en este momento? Rafael, por supuesto. Y bueno, por la alusión esa que dio Guillermo, yo fui director general de Marina Mercante y se movió el mundo marítimo. Tú fuiste senador y no se movió nada, pero quiero garantizar eso. Con respecto a la economía y empleo, bueno, pues yo soy de los que digo que los motores principales de esta ciudad es el puerto, el turismo y la liberación del suelo para construcción. Yo creo que ahí está. Y el desarrollo de la formación profesional, que no hay formación profesional aquí en esta ciudad. No hay ni torneros ni soldadores, que es importantísimo para que los puertos cuando lleguen al puerto puedan reparar. No pueden reparar en el puerto porque se tienen que ir a otros puertos. Todavía le queda un minuto. ¿Alguno de vosotros tendréis que intervenir sobre esta cuestión, economía y empleo? Seguiremos en nuestra línea de aplicar los artículos de la Constitución Española. El artículo 31 de la Constitución Española dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado a los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Hablamos de economía. Queremos recuperar los 60.000 millones de euros del rescate bancario. La banca debe unos 1.300 euros a cada español. De esto no se va a hablar en las demás formaciones porque todos financian su campaña a través de los bancos. Nosotros nos financiamos a través de la gente y por eso tenemos la libertad de pedir que se devuelva el dinero de los españoles. También queremos crear un impuesto para las grandes fortunas. Queremos evitar el uso de paraísos fiscales y queremos bajar el IVA a productos de primera necesidad, así como a productos de higiene femenina. Este tiempo todavía tenéis dos minutos, tanto Pepe como Guillermo, para iniciar este bloque. Lo podéis repartir como queráis. Si, Guillermo, quieres comenzar en estos momentos. Sí, bueno, yo creo que los españoles saben que se ha habido algo que ha caracterizado como exitoso. La gestión del Partido Popular ha sido el desarrollo, el crecimiento económico y la creación de empleo. Los gobiernos del Partido Popular, tanto con Aznar como con Rajoy, se crearon millones de puestos de trabajo. Aquí en la Ciudad Autónoma de Ceuta, la afiliación a la Seguridad Social desde que gobierna Vivas ha crecido desde 15.000 personas a 22.943. Esto es empleo de calidad, el que cotiza a la Seguridad Social. Y además también nos caracterizamos por bajar los impuestos y nos comprometemos a… Porque creemos que es la forma de incentivar la inversión por parte de las empresas y de las pymes. Y por eso nos comprometemos a bajar el impuesto de sociedades, que es el principal impuesto que pagan las empresas. Señor Martínez, tienen ustedes a más de 10.000 desempleados en la ciudad y 5.000 parados de larga duración. La mitad de ellos con más de tres años. No tiene sentido lo que me está comentando en estos momentos. Mira, a nivel local la situación económica es básicamente desastrosa. ¿Qué necesitamos? ¿Una economía a largo plazo? Ustedes solo piensan, son cortoplacistas. Las políticas a largo plazo para que las generaciones futuras aporten a la economía y a las pensiones. Lo contrario de lo que está ocurriendo con las casas de apuestas que está siendo una auténtica vergüenza para nuestra ciudad. Ustedes han visto ahí su gallina de los huevos de oro, fomentando la adicción, con los problemas que ello conlleva, de violencia, de malestar social, que repercutirán en una generación a la que le damos clase para concienciarles precisamente de los problemas de la adicción. Yo invito a mis ciudadanos ceutíes que escriban eso en Google, apuestas y Ceuta, y verán que es un paraíso fiscal de las apuestas. Un minuto. Te veía gesticular atendiendo a lo que decía... Comparto totalmente lo que ha dicho ahora mismo sobre las casas de apuestas. Es así como creáis ustedes empleo en Ceuta para los jóvenes, creando esa lacra que lo que hace es arruinar la vida de muchísimos jóvenes y de muchísimas familias. Bueno, tenéis un minuto todavía para intervenir. También Pepe lo tiene. Lamento que la izquierda... Bueno, eso lo decide él o quien levante la mano. No Pepe en este caso dirigiendo, lo dirijo yo, te lo agradezco. No sé si quieres responder. Bueno, yo lamento que la izquierda, la más radical y la menos radical, esté en contra de las nuevas tecnologías, porque en realidad están cogiendo el rábano por la soja. Lo que estamos intentando es poner las bases para que el desarrollo futuro de Ceuta se base en la economía digital, que es un proyecto que creo que es absolutamente estratégico, porque aquí no cabe la agricultura, ni la industria, ni la ganadería. Lo que cabe es desarrollar la actividad portuaria, por un lado, y por otro lado, al albur del régimen económico fiscal especial, la economía digital. Una de las posibilidades es el juego online. Hay 3.000 personas en Gibraltar trabajando en empresas de juego online. ¿Por qué no podemos crear aquí 500 o 1.000 puestos de trabajo, señor Simón? También, así que me doy por aludido. Mire, es increíble que defienda Gibraltar. Gibraltar es la vergüenza de Europa. Y quieren que nuestra ciudad, yo les recuerdo que esta ciudad es española, tanto que hablan de España. No defiendo el empleo. No, no, no. Ese paraíso fiscal es la vergüenza de Europa. ¿Quiere ponernos en el ojo del huracán? Como está precisamente Gibraltar, hablan ustedes de las ventajas fiscales. Es su segunda gallina de los huevos de oro. Quieren hacer de esta ciudad un paraíso fiscal. Y el Partido Socialista Obrero Español no lo va a permitir. ¿Están en contra del régimen económico fiscal? ¿Hace falta ser alegales para buscar beneficio económico? ¿Están en contra del régimen económico fiscal especial? ¿Están en el punto de mira como Gibraltar? Mire, eso no es digno. Nosotros queremos un plan de progreso. Un proyecto de dinamización económica que tengan en cuenta a autónomos, que coticen según su salario, que tengan protección social, como lo tienen los trabajadores, a cuenta ajena. Y apoyar a la pequeña y a la mediana empresa que en esta ciudad está completamente estancada. Es unido a la desigualdad brutal que vive esta ciudad. El despilfarro y el desempleo estructural de esta ciudad. Gracias, Pepe. Tamara. Yo no creo ni comparto lo que estoy oyendo. Como ciudadana, como trabajadora, un partido socialista destruye empleo. Un partido del PP construye o dice que construye empleo, pero empleo precario, que no da calidad. Cuando una persona se pega ocho horas trabajando al día y no llega a final de mes y no puede atender a sus hijos, ese empleo no es de calidad. Que los índices o que la encuesta digan que han aumentado, vale, pero no da un empleo de calidad. Estamos intentando garantizar un estado del bienestar. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo que el puerto tiene que ser una fuente de riqueza, pero totalmente de acuerdo que lo tenemos que explotar muchísimo más. Pero claro, le vuelvo a decir como iniciaba el mensaje, si usted ya tiene la oportunidad de hacerlo y al mínimo problema se fue, porque ahora cuando nos representen en el Congreso, ¿quién nos dice que nos va a dejar tirados? Usted nos abandonó. Yo soy de Ceuta y Ceuta me duele. No la dejaría tirada nunca. Si somos extrema izquierda, que hemos subido el salario mínimo a 900 euros y que hoy muchísimas familias viven muy bien. Fíjese, si somos extrema izquierda, que nos interesa los ciudadanos y por eso queremos actualizar las pensiones al IPC. Queremos crear una empresa pública eléctrica y también queremos crear un centro nacional de robótica aplicada. Eso es invertir en lo que necesita la juventud y no en las casas de apuestas. Rafael. Con respecto a ti, te diré que cuando un partido llega al gobierno, dice necesito ocho años para llevar a cabo mis políticas y tú me pides a mí ocho meses. No, no, disculpe, ocho meses no. Le digo que la primera de la cambio se marchó. No, no, bueno, eso es una opinión tuya que yo no respeto y no comparto. Y usted mismo dijo, donde no me quieren me voy. Claro, si no te quieren, te vas. ¿Sabes por qué? Porque yo no me debo políticamente a nadie, porque yo tengo mi trabajo. Ya, se te ha dicho que a usted le da igual la política. No, no, la igual no, no cambies la semana. Me dijo, lo dijo usted, que le daba igual porque no necesitaba el dinero. No, no, no. Dije que cuando no me quieren en un sitio me marcho. No es como otros que se tienen que aguantar. Claro, es que es verdad. Yo quiero volver con el supermiso. Y finalizamos el bloque. Sinceramente, lo más preocupante que yo he escuchado en el debate hasta el momento es que el aspirante del Partido Socialista a ser diputado de todos los Ceutíes cuestione el régimen económico fiscal especial. Es alucinante. Tamara. Sí, me gustaría terminar diciendo que nuestro partido, sin duda alguna, es el Partido del Autónomo porque sabe en qué consiste el trabajo del Autónomo. Garantizamos todo tipo de prestaciones y ayudas para que quien quiera emprender en ámbito tecnológico, digital o cualquier tipo de actividad empresaria lo pueda hacer porque es la única manera de crear riqueza y de crear empleo. Gracias por tu intervención. Continuamos ahora con el siguiente de los bloques. Pepe, está terminado el tiempo. Sí, me ha aludido. Además, empiezas ahora el siguiente bloque. Se lo vamos a explicar a los ciudadanos para que así lo entiendan. Vamos a hablar de educación y de sanidad. El Partido Socialista conseguía en las pasadas elecciones el 22,60% de los votos. En la confianza de los ceutíes. Creo que además la educación es algo que te viene muy de cerca, Pepe. Sí, si me lo permite, voy a dedicar el primer minuto a la sanidad y luego a la educación. Mire, el Partido Socialista, Obrero Español, en la mano de Pedro Sánchez, tiene un plan de revitalización de nuestro sistema nacional de salud. Con más medios humanos y técnicos, con innovación tecnológica, condiciones laborales justas, que eso se vio resentido por el recorte de los 10.000 millones de euros del Partido Popular en Sanidad y Educación. Y más servicios asistenciales, como la asistencia bucodental. Frente a eso, los recortes del Partido Popular. Ya digo, 10.000 millones, que han perjudicado, por cierto, también a Ceuta. El Centro de Salud del Tarajal, que la delegada de Gobierno, la pobre, se encuentra todo hecho unos zorros cuando llega. La obra iniciada en el año 2011 se paralizó por los recortes del PP en el año 2013, sin propuesta alguna de continuidad, a pesar del deterioro de dicho centro de salud. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Desbloquear esa situación. Hicimos la obra de ampliación y rehabilitación del Centro de Salud del Tarajal. Esa es nuestra seña de identidad. Ha habido más problemas, porque incluso ha habido una denuncia con respecto a ello. Listas de espera cerradas en consultas externas y algunas exploraciones complementarias en las que se acumulaban pacientes sin una cita concreta, falseándose la estadística de demora. Ese problema está judicializado. Llevas un minuto. Luego ya continúe. Siguiente intervención para hablar de educación y de salud, Sara. Sí, bueno, nosotros queremos garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años. Nuestro sistema educativo infantil deja sin atender a más del 60% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Con esta propuesta crearemos más de 100.000 puestos de trabajo, además con enormes retornos en cotizaciones y consumo. En cuanto a libros, material y comedor, apostamos por que sea gratuito. Y con esto queremos invertir el 5,6% en la educación universitaria y de 0 a 3 años, que sea gratuita y de calidad. Y un sistema de becas suficiente. Tamara. ¿Me toca a mí entonces? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es apostar por un gran pacto por la educación. La educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad, por lo tanto tenemos que garantizarnos el futuro y un futuro que sea sostenible y de talento. Para garantizar un talento no podemos volver locos a los estudiantes y a los profesores. Aquí os puedo mostrar cuántos cambios de leyes educativas hemos tenido a lo largo de los años. Estamos a merced de la voluntad política y no del interés del Estado del bienestar. Tenemos que garantizar... Por favor, usted no tiene dimensión ninguna. No forra de interrumpir, da lecciones que no predica. La educación que tenemos actualmente está basada en una etapa industrial. Tenemos que actualizar esa educación. Tenemos que dotar a los profesores de autoridad en las aulas. Además, a los alumnos tenemos que prestarles una atención individualizada para ver el desarrollo de sus capacidades, para promover el talento y garantizar el futuro de nuestro país, el futuro de Ceuta. No nos podemos permitir en Ceuta una tasa de fracaso escolar y tasa de abandono escolar que nos posicionan como datos alarmantes a nivel nacional. Queremos posicionarnos a nivel nacional con datos positivos y eso lo podemos hacer porque nosotros, además, promovemos ayudas de gratuidad en las guarderías. De hecho, la gratuidad en los libros aquí en Ceuta es gracias a Ciudadanos con un solo diputado en la Asamblea. Entonces, se trata de garantizar el futuro a través de una educación en aras al talento. Bueno, nosotros queremos crear un sistema educativo centralizado donde el español sea la lengua vehicular, elección de centro escolar, becas escolares, un pin parental con autorizaciones de los padres para poder hablar de otros temas que no son los académicos, autoridad al profesor, dotarle de una autoridad pública, queremos liberalizar el suelo para construir nuevos centros educativos que aquí en Ceuta hay muy pocos y queremos dar la enseñanza desde infantil de ayudar desde el primer momento a las familias numerosas y a las madres trabajadoras para que haya una conciliación nacional. Sí, nosotros en este aspecto, en el ámbito educativo, coincidimos con Ciudadanos en la oportunidad de acometer un pacto educativo y que no puede ser que cada vez que cambie un gobierno se cambie la legislación. Y también, como punto primero de nuestro programa, y además lo compartimos con el candidato del Partido Socialista, por lo menos con el candidato al Senado, la libertad de elección de centro educativo como elemento fundamental y primordial, sea público o concertado, porque apoyamos indistintamente. Y en el ámbito de la sanidad, fundamentalmente, consideramos necesario que se acometan ya las infraestructuras de remodelación del Tarajal, la nueva sede del 061 y del SUA, y sobre todo, hacer un plan de incentivos para que los médicos de las especialidades en las que tenemos graves carencias puedan ser atractivos el venir a desempeñar sus funciones en nuestra ciudad. Un minuto, Pepe, y continuamos. Me congratula que hablen de pacto de la educación, pero es que resulta que tuvieron ustedes la oportunidad del Partido Popular de recoger ese guante y no lo hicieron en la época de Ángel Gabilondo, que les propuso el pacto por educación. Así fue. Y, sin embargo, Cospedal, que tengo buena memoria, solo por un motivo electoralista, no recogió el guante. Además, las elecciones estaban ganadas, han perdido la oportunidad. No solo tenemos propuestas de educación, sino que ya hemos conseguido cosas. El centro del BRUL, que lo hemos desatascado nosotros en seis meses y ellos tuvieron tres años sin hacerlo. La Dirección Provincial de Educación ha trabajado de maravilla. Se consiguió con una orden ministerial, con el acuerdo del Consejo de Ministros para darle el uso dotacional, con un contrato, ya está plenamente en marcha, el centro del BRUL, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Ya está la zona recalificada. Por cierto, vamos a aumentar la oferta formativa en FP, que es lo que faltaba, dignificarla. Vamos a reactivar frío y calor, que ustedes lo suspendieron, ustedes suspendieron esa formación profesional y a partir de mayo o junio podrán matricularse los alumnos en ese ciclo formativo. El ciclo de desarrollo de aplicaciones web y el ciclo medio de obras de interior, decoración y rehabilitación. Pepe, gracias. Se acaba el tiempo. Tamara quería responder por alusiones. Enseguida, Rafael, podrá hacerlo usted también y Sara también, que tiene. Señor Simón, si eres responsable ahora mismo de que no tengamos un pacto por la educación, eso es el Partido Socialista, porque en el momento que sabe que gobernaba se levantó de la mesa. Pero sí, no se levantó. Me gustaría continuar a aprovechar mi tiempo con respecto a la sanidad y decir que es cierto que aquí en Ceuta se ha hecho una obra necesaria, una gran obra en ese hospital. De igual modo se ha hecho en la prisión, pero de que no sirve tener eso si no lo dotamos o si no lo empleamos y no lo usamos como debería. Lo tenemos infrautualizado. ¿Dónde están los profesionales de la sanidad? ¿Dónde están los médicos especialistas? ¿Por qué no vienen a Ceuta? Comparto con el señor Martínez el método para incentivar que la gente, que los médicos, que los profesionales de la sanidad vengan a Ceuta a darle uso a ese hospital, mejores prestaciones a los ciudadanos y por supuesto los ciudadanos ofrecen una tarjeta sanitaria única, una receta electrónica y una historia digital que te permitan atenderte en cualquier parte del país sin tener que estar sometido a un largo trámite burocrático. Rafael. Efectivamente, nosotros apostamos por una concepción integral de la salud, tarjeta única sanitaria, un calendario de vacunaciones para toda España con obligación de vacunación infantil gratuita y también establecimiento de un sistema de compras centralizado que queremos que mejorara el gasto económico. Luego apostamos por en Ceuta la instalación de una unidad de radioterapia que evidentemente no la hay y parece ser que por motivos economicistas creemos que es fundamental la instalación de esa... Sara. Nosotros en sanidad queremos poner frenos a la mercantilización de la sanidad, queremos reducir la lista de espera, esto lo sufrimos muchísimo en Ceuta, queremos un dentista gratuito, el dentista para muchas personas es un lujo que no se pueden permitir y con ello queremos invertir el 7,5% el 7,5% queremos garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos y cuidar a nuestro personal sanitario lo que hacen las tres derechas es vender nuestra sanidad jugar con ella y privatizarla. Martínez. Sí, bueno, por concluir en el tema sanitario nosotros también estamos absolutamente convencidos de la necesidad de crear una unidad de radioterapia pero no solo eso, después de haber escuchado a los profesionales con los que nos hemos reunido en varias ocasiones también consideramos oportuno crear una unidad de hemodinámica para quien se tenga que hacer un cateterismo no tenga que desplazarse a Cádiz y una unidad de diálisis hospitalaria para que quien tenga que ser dializado no tenga que trasladarse desde el hospital. Les agradezco este bloque porque es verdad que hemos podido escuchar más propuestas que debate y a veces también es importante que los ciudadanos sepan qué es lo que ustedes quieren trasladarle a todos. Y ya le digo que este compromiso es el contrato que mantienen con todos después del día 28, día de las próximas elecciones, el próximo domingo. Por cierto, les recuerdo que desde la televisión pública estaremos con todos ustedes desde en directo a la una de la tarde a las dos y media de la tarde en nuestros servicios informativos ocho de la tarde y nueve de la noche en el especial elecciones. Vamos con el último bloque, luego pasaremos al minuto para poder pedir a todos ustedes nuestros candidatos el voto. Este bloque lo abre el Partido Popular, las pasadas elecciones conseguía el 51,91% de los votos, abordamos la integridad nacional. Si quiere le marco el minuto, yo me lo vais pidiendo. Muchas gracias, sí. Bueno, es evidente que el Partido Popular está absolutamente de acuerdo con o considera como un principio fundamental la unidad de España y la integridad territorial. Fuimos nosotros los que dictamos la aplicación del artículo 155 ante el desafío independentista. Yo tuve la suerte o la oportunidad y el honor de ser uno de los que votó a favor de aquel artículo 155 y gracias a eso hoy Cataluña no es independiente. Y también gracias a la posición del Gobierno del Partido Popular hoy están sentados en un banquillo aquellos que intentaron generar aquella rebelión contra el Estado. Y decir adicionalmente que nosotros si volvemos a gobernar cambiaremos la ley para que sea imposible hacer o para ilegalizar la convocatoria de referéndum que el Partido Socialista suprimió y además prohibiremos los indultos para los delitos de secesión o rebelión cosa que no parece que esté tan de acuerdo el Partido Socialista. Sí, gracias. ¿Voy o no? Sí, sí, por favor. En eso estoy completamente de acuerdo con el Partido Popular y además añadir que nosotros queremos que se respeten los símbolos de este país como es la bandera el lino y la corona y que se aumenten las penas contra todos aquellos que traten entre otras cosas de dividir la unidad de España. Gracias. Pepe. Bueno, a mí me gustaría recordar que la crisis catalana la famosa crisis catalana le estalló al Partido Popular le hicieron un referéndum de autodeterminación y una declaración unilateral de independencia. Yo se lo digo a mi compatriota Ceutíe utilizamos la lógica imagínense que al Partido Socialista le hubieran hecho la declaración unilateral de independencia y el referéndum de autodeterminación. Se pueden imaginar con qué deslealtad hubiera actuado el Partido Popular porque no hemos tenido ninguna de esas dos y no han parado de bombardearnos con falsas acusaciones llenas de exabruptos incluyendo, por cierto, el candidato de Ceuta. Por cierto, me congratula que hable del 155 porque resulta que el Partido Socialista Obrero Español que es leal a diferencia apoyó la aplicación del 155 así que por favor que no lleven a error ni a engaño a la ciudadanía. Un minuto. Bueno, en este tema tanto PP como PSOE mienten o faltan a la verdad porque ambos son responsables de la situación actual que tenemos. La amenaza de romper España no viene de ahora en la que Pedro Sánchez por supuesto se vende por un puñado de votos con independistas y nacionalistas y así es, señor Simón. Pero no podemos olvidar señor Martínez que en el pasado también pactaron ustedes con independistas de Cataluña y del País Vasco por votos. De hecho le han concedido poderes a algunas autonomías que ahora nos llevan a la situación actual y con respecto al artículo 55 fue Ciudadanos uno de los partidos que pidió por activo y por pasivo durante muchos meses que por favor se aplicase. De hecho la esencia de Ciudadanos el origen de Ciudadanos es la integridad del territorio español nacemos en Cataluña defendiendo que España se mantenga unida principio fundamental. Sara. Bueno, yo quiero decir que en España hay personas con sentimientos diferentes con colores distintos pero hay algo que nos une y son los servicios públicos y en eso por eso los que separan a España son los que quieren vender y privatizar nuestros servicios públicos. Queremos que Cataluña se quede en España desde Unidas Podemos creemos que con un encaje constitucional diferente y reconociéndola como nación en un estado plurinacional los catalanes se querrán quedar. Hay que apostar por el diálogo y por la comunicación y no por tirar el artículo 155 a la cabeza de los catalanes y luego saltarse otros artículos de la Constitución. Con Pablo Iglesias en el gobierno habrá una mayoría de catalanes que se quieran quedar en España. ¿Alguien por alusiones quiere contestar o iniciamos el...? Sí, simplemente que para cumplir eso hay que cambiar el artículo 2 de la Constitución que habla de una España indisoluble e indivisible. También se habla de una nación de naciones. Bueno, ¿me dejas? Antes nos ha llamado la atención porque él y yo nos interrumpíamos. Simplemente quería decirte eso, el artículo 2 habrá que cambiarlo. Nosotros estamos completamente decididos que ese artículo se mantenga y además que se lleve a cabo. Y con respecto a Ciudadanos, Ciudadanos desojó la Margarita mucho con el 155. Primero que sí, luego que no y al final cuando vio la cosa dijo pues sí. Pero al Partido Popular no le dejó desde el primer instante aplicar el 155. O sea que eso también es así. Os queda tiempo todavía a Guillermo Martínez, a Tamara también le quedan unos segundos. También a ti te quedan escasos segundos me indican. Pepe también tienes tiempo para intervenir. Si me vais pidiendo la palabra, esto a mí me facilitaría mucho el trabajo si no lo hacemos. Sí, me resulta sorprendente que desde el Partido Socialista que está gobernando este país con el apoyo de los proletarras de Bildu, del PDCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña nos quieran dar lecciones de defensa de la integridad territorial. Y además el señor Sánchez sabe que si quiere volver a gobernar se va a tener que apoyar en los mismos que Otegui anda por ahí diciendo que apoyará al Partido Socialista. Ustedes que llegaron al acuerdo con Esquerra Republicana y con el PDCAT y con Torra, perdón, en Pedralbes cometieron medidas que cuestionaban la unidad de España. Ustedes que le han dado el tratamiento de Estado a la región de Cataluña es increíble que vengan a dar sinceramente lecciones de integridad territorial. No sé si Pepe por alusiones quiere finalizar. Tamara también me pide la palabra. Sí, ¿se puedo hablar? Por supuesto. Mire, yo creo que los ciudadanos ya se están cansando de este ataque que tiene la clara intencionalidad de deteriorar un gobierno que ha sido muy digno que ha asegurado y lo seguirá haciendo un partido socialista de 140 años de historia que asegura la integridad territorial como no podía ser de otra manera. Ya lo ha dicho nuestro candidato Pedro Sánchez que no es no. Que no es no. ¿Pero quién lo ha dado para gobernar? A ustedes le hicieron la declaración elilateral de la independencia. No tienen ustedes por qué dar lecciones a nadie. Y por favor no me interrumpan porque solo me han acusado a mí y resulta que ustedes también interrumpen. La realidad es que los ciudadanos pueden estar seguros con un partido socialista que lucha por el bienestar de la ciudadanía por la cohesión respetando la pluralidad y abriendo espacios de diálogo pero siempre dentro de la constitución como nunca como siempre ha sido y como nunca desde luego dejará de hacerlo. Siempre dentro de la constitución y no tenéis ni una sola prueba de que el partido socialista se haya saltado jamás nunca ese tema constitucional tan importante como es la integridad territorial. Ni jamás lo tenéis. 15 segundos para todos me indican para cerrar este bloque. Hay más de 2 millones de catalanes que quieren la independencia y por eso no hay que tirarles ladrillos a la cabeza y no hay que meterlos todos a la cárcel y no hay que criminalizarlos todos. Nosotros apostamos por el diálogo como decía por la comunicación por entender nuestras manos y por un encaje diferente en la constitución. Respondela el señor De Vos que Ciudadanos lo que hace siempre es intentar desbloquear el país en todo momento y con respecto a la situación de la integridad nacional todo esto viene por el problema que tenemos una ley electoral injusta en la que ambos partidos que han gobernado no han hecho nada porque el voto en Ceuta valga lo mismo que en Madrid o en cualquier otra parte de España y no me gustaría terminar sin decir que no podemos hablar de integridad nacional sin mencionar a nuestras fuerzas armadas. No he escuchado a ningún partido en ningún momento hablar de los militares. ¿Qué vamos a hacer con los militares? ¿Qué vamos a hacer con los militares de 45 años? ¿Lo vamos a dejar desamparados? ¿Y a su familia? ¿Lo vamos a dejar en la calle? Pues Ciudadanos en su propuesta en su punto número 163 lo que hace es dotar de total garantía a aquellos militares que ya han sido expulsados y a los que no para que las tropas siempre se sientan respaldadas. No me puedo leerlo porque no me da tiempo pero me gustaría que aquellos militares que se despegan no se lo leen. Habéis tenido campaña para contarle todo esto a los ciudadanos. Los diálogos son fundamentales pero cuando te sientas enfrente y dices el diálogo pasa por el separatismo por la independencia y es imposible un diálogo. No se puede cortar relaciones con todo el mundo hasta con el reino de Marruecos o sea nosotros lo que hace es construir muros y barreras estamos en un país que tiende la mano a la gente pero mira yo me he sentado en esas reuniones y lo primero que te dice no la de independencia y luego hablamos es que tú no te has sentado es que tú hablas desde una utopía y de una teoría pero nosotros hablamos desde una realidad y esa es la realidad ahora tú puedes opinar como quieras, claro. Pepe y Guillermo son los únicos dos que no habéis intervenido no sé quién quiere contestar en estos momentos ¿cuántos segundos me quedan? Me dicen 15 15 segundos bueno, solo decirle a la candidata de Ciudadanos que la primera propuesta que además salió en los medios mía fue precisamente con los militares donde dije que sus reivindicaciones porque hay que escuchar los primeros a ver qué reivindicaciones tienen por ejemplo el problema de la vivienda para la tropa ya yo fui el primero que se preocupó por ellos porque el Partido Socialista siempre se ha preocupado por la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que por cierto se han visto reducidos y estancados en números por culpa de una mala gestión económica de recorte económico del Partido Popular Pues el Partido Popular sacó 300 personas de Ceuta militares Partido Popular 15 segundos y finalizamos este bloque recuerdo que tenéis un minuto para hacer las alusiones que queráis oportunas al debate o a la campaña a vuestro contrato con los ciudadanos como bien digo Yo solamente quiero concluir diciendo que la unidad de España está en riesgo si sigue Pedro Sánchez gobernando y por tanto pues apelo al voto a la unidad del voto en torno al centro derecha y en torno al Partido Popular porque es la única alternativa viable de garantizar la unidad de España que Pedro Sánchez Bildu Podemos y Esquerra Republicana van a poner en riesgo Bueno pues dicho todo esto le decíamos que nosotros este debate lo habíamos organizando comenzando comenzando con los diferentes bloques y finalizando con este minuto dirigido a los ciudadanos Comenzamos en este caso con vos que fue quien menos representación tuvo en la pasada un 0,46% en la pasada campaña dirigiéndose Rafael a todos los ciudadanos Gracias A los jóvenes ceutis votar a vos generaremos trabajo y desarrollaremos la FP A los ceutis con DNI español voten a vos porque traeremos seguridad trabajo y eliminaremos la infraestructura de vivienda y mejoraremos la sanidad a los empresarios inviertan en Ceuta liberaremos el suelo y facilitaremos líneas de negocio y a toda la sociedad ceutis voten a vos que se generará otra ciudad en seguridad, economía y empleo Gracias Sara Tu cámara es la número 3 Sara De acuerdo Bueno pues en esta ya casi jornada de reflexión quiero que penséis en lo que es Ceuta y en lo que podría llegar a ser con las políticas de Unidas Podemos Quiero que elijáis entre las farolas perdón de 60.000 euros y el despilfarro del Partido Popular o la inversión social o más inversión social Quiero que elijáis entre las casas de apuestas que arruinan la vida de muchísimos jóvenes en nuestra ciudad o más locales sociales mujeres del 8M jóvenes que luchan contra el cambio climático pensionistas trabajadores que levantan nuestro país personas que quieren una vivienda digna y un trabajo digno Este 28 de abril se juega el futuro de nuestro país pero también se juega la representación real de Ceuta en el Congreso de los Diputados Solo quiero deciros que confiar en mí es confiar en vosotros mismos y que este 28 de abril la historia la escribes tú Tamara A los ciudadanos les pido que tomen conciencia de la situación actual somos responsables del futuro queremos seguir el antojo del gobierno bipartidismo que tenemos queremos seguir con corrupción queremos seguir con mentiras con engaños con desigualdades nos merecemos un futuro mejor nosotros nuestras familias nuestros hijos nuestros amigos Ciudadanos viene sin mochila a las espaldas y sin tener que pedir perdón por los errores cometidos venimos de forma honesta valiente y con compromiso por ello el día 28 de abril les pido a los ciudadanos de Ceuta que confíen en ciudadanos para que representen los derechos de Ceuta porque Ceuta también es España y se merece que se la represente como bien debe ser Gracias Tamara Pepe Tu cámara es la número uno En estos 10 meses de gobierno socialista hemos demostrado lo que nos caracteriza sensibilidad pero también buena gestión y coherencia ahí están los datos económicos nos interesamos por todos los ciudadanos de Ceuta comerciantes autónomos militares pensionistas a los que le subimos el 3% funcionarios a los que le subimos también el 2,25% palabras no hechos al revés pero hechos no palabras eso es lo que tiene el partido socialista yo no tengo ningún problema con tener todo ese peso detrás porque no es es un auténtico beneficio para nuestra ciudadanía hemos demostrado que somos beneficiosos para nuestra ciudadanía y si eso lo hemos hecho en 10 meses ¿qué podremos hacer en 4 años? sobre todo para las capas más vulnerables queremos combatir la desigualdad el paro el clientelismo y la corrupción y yo quiero ser el candidato de todos los ceutíes de todos los ceutíes sin importar el credo sin importar el sexo sin importar la condición socioeconómica eso es lo que me gustaría gracias señor señor Martínez sí pues yo le pido a los ciudadanos que revaliden su confianza en el Partido Popular porque nuestra prioridad es Ceuta aquí tengo mi familia aquí tengo mi patrimonio mi trabajo mis amigos hemos intentado junto con Juan Bravo y con Fátima representar los intereses de los ceutíes en las cortes y hemos hecho que estén muy presentes los debates parlamentarios gracias a eso hoy los ceutíes pagan la mitad en el precio del billete del barco gracias a eso hoy los ceutíes que están haciendo la declaración de la renta pagan 600 euros menos de media en esa declaración de la renta gracias a eso nuestros policías y guardias civiles hoy tienen 200 euros más en su nómina y también porque tenemos un proyecto de futuro para Ceuta que se basa fundamentalmente en consolidar la presencia del Estado en nuestra ciudad en defensa en seguridad en justicia en sanidad y en educación y en un proyecto económico orientado hacia Europa basado en el desarrollo de la actividad portuaria y de la economía digital por eso les pido que revaliden su confianza en el Partido Popular porque no les vamos a fallar muchísimas gracias a los cinco gracias por haber concurrido a este debate en la televisión pública por haber querido todos que estéis todos porque yo creo que el único beneficio que aquí salimos todos es para los ciudadanos será hasta la próxima el domingo estaremos de nuevo con todos ustedes en el especial elecciones hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!